Pero ministro, ¿cuánto más tiene que esperar al pueblo? ¿Cuántas criaturas más tienen que caer en manos del descuartizador antes de...? Dígeme bien, acá no hay ningún descuartizador. La realidad es simple. Hay un delincuente que cuanto antes será traído a responder antes de la justicia. Insto al pueblo paraguayo que no tenga miedo y que conviene en sus autoridades. Gracias por ver el video.